Muy buenas a todos, amigos y amigas, y bienvenidos a StarCraft 2. Vamos a continuar, por lo que nos dejamos, ¿no? La última misión fue bastante, bueno, fácil. Realmente, no hicimos nuestro ejército de dragones y tal, con el vigorizador y fue fácil. Vale. Vale, para recompensa, 15 solaritas y adicionales, otros 15 solaritas. Me gusta hacerlo todo, pero a este paso ya no me hace falta, porque lo que me gusta ya lo tengo. Entonces, pues nada, iniciamos misión. Y a ver qué tal. Las misiones de ahora empiezan a ser un poquito más largas de la cuenta. A ver si puedo continuar haciendo dos misiones por vídeo. Yo espero que sí. Espero que sí. Aunque no sé lo que queda, en verdad. Ya hemos echado un montón. Estos dead son tan tenaces como decían los archivos. Su infestación ya se extiende por la superficie. Los híbridos de Amon han comentado a fortificar sus cobertas. Necesitarán... Hostia, ese es tocho, ¿eh? Ese híbrido es tocho. Según los esquemas de la estación, la arquitectura energética de Cibro se divide en cuatro cuadrantes separados. Cada uno está sellado por tres circuitos nulos. Al destruir todos los circuitos de un cuadrante, deberían activarse su corriente y parte de los purificadores. Vale. Tendremos que vigilar la matriz del núcleo. Si los DERK la destruyen, Cibro también caerá. Ok. Empezamos. Empezamos con la creación de sondas y tal. Vale. Este es el núcleo. Jerarca, deberíamos buscar los circuitos nulos en cuanto sea seguro. La expiración será eterna. Ah, vale. Ok. Artanis, hay cañones desactivados cerca de la matriz del núcleo. Si la fortificamos, debería haber como posición de defensa. Sí, había pensado que como pueden venir a atacarnos... Por aquí. Y por aquí. Estoy buscando una tercera entrada, pero creo que no hay tercera. Vale, hay que defender esta. Y esta. Para nuestra base, me refiero. Sin embargo, si defendemos esta de aquí, también defendemos la matriz. Pero claro, también me renta defender esta parte. Voy a hacer otra de aquí. Vale. Poquito a poco. Sabes que todos los comienzos de las misiones son así. Vale. Voy a hacer esto. Y esto. Y así se va creando despeno poco a poco. Se recueja automático. A ver... ¡Hostia! Esta sonda... La valiente, tío. Se ha ido ya sola, ¿eh? A mí me puedo tocar con la sonda aquí. Que no, que no, que no, que no. Ahí hay un circuito nulo. Destruidlo y la energía debería volver a fluir. Sí, pero no, no, no. No te emociones, no te emociones. Vamos a quedar otro pilón por aquí. No tengo suficientes minerales. No pasa nada, no hay brisa. Vamos a dejar esto aquí abajo. Tenemos la vanguardia, que bueno. Daño 8 versus blindado 15. Pero son 6. Disparo lo que hace. Aquí tiene un montón, ¿eh? En verdad. 6 por 15 ha blindado. Fuerte, ¿eh? Vale. El ejército de siempre vamos a hacer. Algún coloso también puede ser que hagamos. Así, chulo. Vamos a hacer... La forja. Así. ¡Cállate, Lourdes! Que no, por ti, que me cae todo bien. Distracción robótica. Bahía robótica lo que no hace falta, ¿no? Sí, sí, sí. Es la V y la B. Perfecto. No me ha quitado nada. Estas brotes están fuertes, ¿eh? Estas brotes están fuertes, gente. Vale. Cositas para hacer. Hemos hecho la forja. Vamos a ir creando... A ver cómo vamos de sondas, ¿vale? Vamos a ir creando un poquito más cañones. Al menos un par de dos más. Uno aquí. Y el otro... En cuanto me dé el mineral, lo hago. Hoy. Se ha quedado encerrado la sonda, tío. Me da pena eso. Vale, a ver. Esta sonda la dejamos aquí. Esto aquí. Esto así. Esta sonda de camino. Me vas a hacer otro acceso. Y ya está. Sí, sé que tenemos que destruirlos. Lo sé. Soy consciente de ello, tío. A ver, no somos tontos. Detecto que un purificador ha despertado solo. Un momento. Enador, purificador. Su sistema nos ignora. Hola. Su memoria de solarita se ha desestabilizado de forma irreversible. Deberíamos desactivarlo. Y aprovechar la solarita. Valeo, tú digas. Vamos a hacer aquí otro par de cañones más. Aunque son Zerg. No aguantarán mucho. Ay, que viene hablando de Zerg. Qué lento ataca, tú. Uh, cada cuatro segundos casi un ataque. Vale, no es tan bueno como yo esperaba. Me gusta más el... El centinela este. ¿Cómo se llamaba? ¿Centinela se llama? No. Es que es este, pero con los de Ayur. No me acuerdo de cómo se llama. Vale, pues vamos a hacer... Esto. Las mejoricas de este. Mejoramos la velocidad de esto. Hacemos otra de aquí. Y vamos a empezar. A ver. Un núcleo cibernético aquí. ¿Y esto es hacia arriba o hacia abajo? Es hacia abajo, ¿no? Es hacia abajo, sí. Ah, mira, aquí hay otro, por cierto. Vale, vale, guay. Pues esto aquí. La batería aquí. Y con tener uno de estos aquí. Ya puedo empezar a atacar. Sin miedo, ¿vale? Voy a atacar sin miedo. Lo que me deja mineral crear ahora mismo, ¿vale? Vamos allá, vámonos. Vamos de fiesta. Vamos a romper primero estas de aquí, que están más cerca. No hay bichos aquí. Ah, sí, hay unos cuantos, ¿eh, tío? Por el gran señor. Los nerds nos atacan desde el noreste. Intentan atravesar nuestro punto de nexo. Mira tú. Envíame a la batalla. Tienen mucho ataque. A ver. Mucho alcance, que diga. Pumba. Usted, que se crea un hialisco de un toque. Uh. Bueno, no es tan malo. A ver, esto es lo que he dicho. Esto ya defiende solo. Y la madrid también. Yo creo que ya esto, a mí. Vale. Un segundito, chicos. Por aquí hacemos esto. Eh. Vigorizadores. Sí. Unos tres. Ya está. Vamos a empezar a girar así, poco a poco. Estaba bien defendido esto, eh. Está bastante bien defendido esto, tío. Vaya, ya le hemos dado energía a todo. El flujo de energía crece exponencialmente. Funciona. Los purificadores se activan. Eh. Soy el ejecutor Clolarion. Me dirijo al líder de los primogénitos. Ejecutor Clolarion. Clolarion. Templarios, siguen aprendiendo tu legado hoy en día. Basta de adulaciones. ¿Por qué buscáis a los purificadores? Hermanos, fuisteis creados para proteger al imperio. Pero no os trataron como me decíais. Como verdaderos templarios. Os imploro que perdonéis los errores de nuestros ancestros. Y retoméis vuestra labor a nuestro lado. Vaya, la tropica buena, eh. ¿Eso es para mí? Eso van a atacar, me parece. Ahora lo acompaño. Veamos la verdad de tus palabras. Nos ayudarás a purificar la amenaza alienígena. Solo entonces, seguiremos hablando. Vigilantes, avanzad en las defensas alienígenas. Purificad a los invasores. Purificad. A tope. ¿Dónde vais? ¿Le estoy a ayudar a ellos, sí? ¿O no? No sé. O si les ayudo mejor. Porque así me quitan amenaza del mapa. Y yo... Hostia, también tienen vigorizadores ellos. Buah, que tienen mejor al nivel 3, socio. Yo aquí como una mierda. Si pueden atacar ellos. Yo no sirvo aquí para nada. Y la base, pues... Uh, tendré que defenderla mejor, eh. Me han destruido un cañón solo. ¿Pero esto es necesario hacerlo? O ellos atacan por gusto. La verdad que no lo sé. ¿Qué tal en hacerse esto? Casi un minutazo, tío. Joder. ¿Me puedo hacer otra base, tío? Es que noto un montón cuando me hago una segunda base rápido. Me la podría hacer aquí. Pero nada. Vale. Pues nada. Me voy para arriba. Voy a matar al celador purificador. Vale. Hemos juntado un poco a las tropas aquí. A ver. El celador purificador. No sé si era bueno. Pero bueno. Tenemos la sobrecarga de escuda. Las malas. Ah, está aquí. Ah. Ahí está. Una pena. Karas. Haz lo necesario. Entendido, Fenix. Me aseguraré de que se recupere la solarita. Sí. Vamos a atacar a los que están más lejos. Ahora mismo aquí. Estos cañones que he hecho aquí con las baterías. Esto que me defiende a mí por arriba. Los híbridos se desplazan para asaltar la matriz del núcleo. ¿Ah, sí? Debemos defenderla. A ver, sí que es verdad. Pues acaso. Voy a ir atacando por aquí. Y mientras tanto. Hostia. Vamos a quitarlo de en medio los circuitos nulos de aquí. Ya vimos esta línea de defensa de dragones. Apoyo con esto. Vale, vamos para allá. Esto van a dar la vuelta. Estos tres quizás se mueran. Vamos a verlo. A ver qué tal. A ver si se defienden bien. PILONES ADISIONALES. Le mando más tropas. Vale, nada. Están perfectos, tío. Es que los dragones con los vigorizadores están muy bien. Oye, combina con la vanguardia. Mola, ¿eh? Molan también. Iba a ser coloso. Pero pensaba, bueno. Vamos a probar la vanguardia también. Muy, muy bueno. Y la mejora. Hostia, la mejora. Ah, se está terminando esta. Perfecto. Pero. Ah, eso lo dejamos que se maten entre ellos. Esto que hemos roto aquí abajo. Yo creo que es por si te quieres hacer una base o algo. Ahora mismo con lo que tenemos. Hostia, tú. Vale, vale. Mira, mira, mira. El mod este híbrido. Buah, si no han cargado. A ellos solos. Hostia, hace cuello de botella esto aquí. Nada, nada. Los cañones se... Se apañan ellos solos, tío. Gucci, Gucci. Mira lo que pegan los vanguardias, tío. Qué bueno. Mira que los cojo solos. Le apunto a este edificio. Pum. Hola. ¿Apunto a esto? ¿Eh? ¿Tú estás chetado? Sí, ahora más para abajo. Atacar con todo lo que tenemos. Y tú lo que me haces crear el... El juego también te digo. A ver. Vigorizadores. Sin compasión. Pirones adicionales. Vamos. Esto ya ves tú. Mira, mira lo que ha sobrevivido. Lo que ha sobrevivido se van. Se avivan. Madre mía. Joder, lo que quita. Está durísimo. Esta unidad. Me encanta. Pues ya hemos ganado, me parece. Sí, ya hemos hecho un objetivo secundario y todo. Mira a estos matándose aquí. Los libros despierta. Joder. Jerarca. Los libros ha alcanzado la potencia máxima. Y los libros están eliminando a los de... No he visto ni uno. Luchad, hermanos. Eliminadlos a todos. Espera. Es un desconectado de los sistemas de libros. El núcleo se activa. Va a disparar. Iniciando purificación. ¿Cómo? Traidor. ¿Va a disparar al planeta este? No me acuerdo de esto. No me acuerdo que es lo que hace. Ok. Tiene toda la pinta que va a hacer eso, ¿verdad? ¿Vas a reventar el planeta? ¿Vas a reventar el planeta? Vale, pero revienta a nivel de superficie, no se mete en el núcleo y lo revienta, como hace este con el planeta era, ya se me ha olvidado, con el de los templos teátricos. Bueno gente, vamos por aquí, vamos a ver, vamos a ver a continuar, tendremos cinemática, no tendremos cinemática, sí, tendremos cinemática. Fénix, contacta con los purificadores, quiero hablar con ellos. Ejecutor Clolarion, has despertado durante la hora más oscura de los primogénitos. Nos has mostrado que los purificadores son una gran fuerza que podría dar la vuelta a esta guerra. Te pido que honres tu cargo sagrado como templario. Lucha junto a tus hermanos, como hiciste en el pasado. No, deseo resarcir nuestros errores pasados. He combatido junto a uno de los vuestros, Fénix, aquel a quien estás conectado. El conclave os temía, pero ya no existe. Yo sé que sois verdaderos templarios, lo he visto. Te pido que luchemos unidos, o no habrá un futuro por el que luchar. Lo consultaré con el rey. Están deliberando. Si obedecemos, queremos pedir a la entidad Fénix que sea nuestra portavoz. Hay mucho de esta era que todavía no entendemos. Pero siempre que mantengas tu palabra, Jerarca, los purificadores se unirán a los primogénitos. Jerarca, he activado un nuevo subsistema de la nave. Ya puedes examinarlo en el núcleo solar. No, eso era el núcleo solar. A ver, a ver que se cuenta. ¿Qué tenemos? Ah, esto de aquí, ¿no? A ver, recarga de escudo. Ah, un sistema auxiliar. Lo ponemos al máximo esto. Esto que es, sobrecarga de la matriz. Las unidades amistosas obtienen una volución de 25 velocidad de movimiento. Y otra desquita de velocidad de ataque mientras se encuentran en el campo de energía de un pilón. El efecto dura 15 segundos hasta salir del campo de energía. Hostia, qué guapo, tío. Se vuelven invulnerables durante 5 segundos al recibir daño letal. Lo que evita que mueran. Hostia, esto está guapísimo. Lo voy a dejar así. Y lo demás, como está. Es que me gusta mucho aquí. Me gusta hacer pilones. Son muy buenos. Pero esto sí que es verdad que te puede dar un sprint bastante tocho. La oleada cronos. Con 20 segundos a un 1000% de velocidad de invocación, de investigación, de lo que sea. Pero es que el pilón a mí me mola mucho para enviar refuerzos y todo eso. Así que, bueno. Vale. Lo dejamos así. Bueno, gente, dejamos por aquí. Un saludo a todos y nos vemos la próxima. Adiós.